¡Ay! ¿Qué es la abuela? ¡Noa! A ver cómo juega el Noah. ¿Cómo juega Noah? ¿Cómo juega el nene? ¿Cómo juega el nene? A ver cómo hace el nene. ¡Ay! ¡Qué cosa más linda, papá! A ver cómo juega el Noah. como juega mi cosita y como sabe que la cámara dice baby dice baby, a ver Noah donde es baby 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 siempre lo mismo esta gata